Estamos sobre la costa de San Isidro. Esto es un proyecto complementario que tiene que ver con todo lo que se está desarrollando en la zona del puerto. Esto es espaldas de los clubes náuticos. Es muy importante porque estamos hablando de la recuperación de 1.200 metros lineales de costa. Para que tomemos dimensión de qué significa esto, San Isidro tiene 6 kilómetros de costa. Este kilómetro 2 representa un 20% más de costa para uso de toda la gente y de los vecinos. Así que es muy importante. Se trata de un proyecto como todo lo que es nuestra costa. Nosotros tenemos en San Isidro una costa blanda, una costa con juncal. Protegemos nuestra costa plantando el juncal. Así que es un proyecto muy sencillo, es un proyecto de muy bajo impacto. Realmente tiene muy bajo impacto. Se compone principalmente de una senda aeróbica y una ciclovía que recorre los 1.200 metros. El resto tiene que ver con un equipamiento muy básico de algún equipamiento de bancos, iluminación, seguridad. Digamos, no va a tener más que eso. Empezamos a tener comunicaciones con los clubes que hoy tienen directamente el acceso al río. Y empezamos a charlar y entregarles el uso exclusivo de la calle Gaitán Gutiérrez para que sus socios puedan entrar con sus vehículos y estacionar. Y aparte, ahí está el arroyo Sarandi, donde tendrían el acceso exclusivo a las embarcaciones. Y eso es lo que se está conversando con los clubes, entregarles un convenio por 15 años, al igual que el club helero, que ya lo tiene. Entregarles ese convenio y que tengan la seguridad también ellos de que van a seguir permaneciendo dentro de lo que es el municipio de San Isidro. En realidad, siempre fue injusto que el vecino que no disponga de un barco, no se pueda asociar al club, no pueda disfrutar de esta maravilla que es el río. Entonces, me parece que es lógico, es más, es legal, corresponde. Y creo que va a traer beneficios mutuos, porque también regulariza de alguna manera nuestra relación con la municipalidad, con el tema de ponernos dentro de las reglas, de las normas, y creo que eso va a ser bueno, el club va a crecer sin duda. Con esto vamos a tener el 95%, casi la totalidad de la costa, con la posibilidad de contemplarla, usarla, hacer un picnic, tirar una lona. Hay algunas parcelas separadas que, mediante algunas normativas muy viejas, tienen propiedad privada. Por delante de eso existe el camino de Sirga, así que vamos en un futuro a recuperar también esa porción que está por delante de eso, para tener el 100% de la costa usable.